Hey, al llegar a tu iglesia, ¿quién le da la bienvenida a las personas? Bienvenido hijito A esta iglesia que te ama Bienvenido ¿Una viejita santa? ¿O una versión más actualizada? Bienvenidos a la iglesia amigos ¿Y ustedes, son pareja? O de plano, ¿quién da la bienvenida parece víctima de tres divorcios, seis partos y nueve derrames en el mismo domingo? Bienvenidos a esta noche de sueños Hermanitos Definitivamente, la cara de lujer que te recibe en la iglesia puede ser determinante para volver cada domingo Yo soy Pablo Rosales, esto es Inspirados TV Y hoy vamos a hablar de los ujeres en la iglesia, ¡vamos! Hablamos historia Cambiemos al mundo Sirviendo a Dios de tu corazón Inspirados 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 TV, con Pablo Rosales Si hay ujeres amargados Es porque la clientela también es insolente Ah, no Yo no me siento ahí, hermano ujier De verdad que no Porque siempre me tiene que mandar en la fila de adelante Y los músicos, los músicos ahí atrás Ni leen la Biblia ni nada No, porque son los preferidos del pastor, ¿verdad? Ay Dios Se ensatanó el diácono Esta historia continuará en tu iglesia Antes de continuar, algunos querrán que yo conteste esta pregunta ¿Qué es un ujier? En la Biblia no se encuentra por ninguna parte la palabra ujier Aunque en el Antiguo Testamento Encontramos una palabra similar Llamada Shoer La cual quiere decir Custodio de la puerta O portero No de fútbol, por supuesto Ese deporte es más reciente Esta palabra Aparece una buena cantidad de veces en el Antiguo Testamento Queda claro que la palabra Era utilizada para los custodios o los vigilantes Que estaban a la entrada del templo O a la entrada del santuario Para impedir que cualquier persona inmunda O cosa inmunda Entrara a la casa del señor También un término parecido en sonido Y en significado apareció en la Antigua Francia Uciér Los ucieres estaban a la entrada del dormitorio del rey E impedían la entrada para algunos Y permitían la entrada para otros Para otras Al fin, Pablo Rosales se vuelve sincero Y demuestra en su video de YouTube Que los ucieres existían Solo para impedir el acceso a la casa del rey O para dejar que las a**as Entren a la casa del rey ¡Quieto animal! Pero miren Si a los porteros se les decía Uciér y Shoer Entonces ¿Cómo le vamos a llamar a los servidores Que no están en la puerta Sino que están allá adentro? Por ejemplo Recogiendo las ofrendas Hermanito Y ahora si va a ofrendar Hay que echar dinero del que se dobla No del que suena, papito O repartiendo pañuelitos ¡Ay Dios mío! Habiendo tantas niñas bonitas En la iglesia Y mi hijo se va Y se fija En la hija del pastor ¿Y cómo hay que decirles? ¿Ujieres? ¿Diáconos? ¿O servidores? Pues aunque te des risa Si busqué El significado del término Y también De dónde proviene la palabra Y me fui a la escritura Y ahí me di cuenta De que en realidad El mejor término Para designar a las personas Que sirven dentro de la iglesia Sería el diácono Ya que el apóstol Pablo Nos da las cualidades De un buen diácono En la primera carta Del apóstol Pablo a Timoteo Capítulo 3 Del versículo 8 En adelante Y buen respeto A las denominaciones O hermanos Que así designen A los servidores de esta iglesia Saludos Pablo Si son ujieres Porque están a la entrada Y les llamamos diáconos A los que están adentro ¿Qué pasa con aquellos Que están adentro y afuera? ¿Cómo les vamos a llamar? ¿Ujíéconos? Si quieres descubrirlo Vamos a una pausa Y después de eso Te voy a presentar Una genial parodia Que he preparado para ti Ujieres Solo en la puerta nos vemos Nos callan Si hacemos chiste Y nos obligan al sentarnos Somos ustedes Yo sé quién los inventó Yo sé quién nos hizo Ese favor Tuvo que ser Dios Que vi al pastor amargado Y sin dudarlo Pensó en vos Y en vos Les toca dar bienvenida Les toca ver a todo mundo Renegar Les toca ordenar Llevar los endemoniados Hasta el comedor Y sin golpear Sin golpear ¿Por qué negar? Que a lo mejor arrepentidos Han de estar Por ser Ujieres Ya saben que yo no ofrendo No sé por qué tanto insisten Al fin y cuentan No ofrendamos por ustedes Ujieres Ujieres Se acabó Iba a hacer una parodia más larga Pero a la gente le molesta Que haga este tipo de parodias Porque dicen ellos Que estoy contaminando el programa Utilizando opciones seculares O mundanas Disculpenme que haga esta pausa Para una aclaración Pero yo Prefiero burlarme De las canciones mundanas Que burlarme De las canciones cristianas Que tienen inspiración divina Pero de todas formas Participen en la encuesta Y díganme si ustedes Ya no quieren que yo esté Haciendo parodias Con música secular ¿Ok? No les garantizo Que les voy a obedecer Pero por lo menos Me gustaría escuchar sus opiniones Ahora bien Hay varios misterios Sobre los Ujieres Y los vamos a revelar Y los vamos a revelar En este programa Misterio número uno Los uniformes ¿Alguien sabe Quien escoge los uniformes De los Ujieres? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O quien? Que oscuros o ásperos Pensamientos Revuelcan los sesos De la persona Que escoge uniformes Para los Ujieres Como si fueran Del seguro social La gente pasa uniformada Durante toda la semana En sus trabajos O en sus colegios Y tienen que llegar Uniformados a la iglesia Y de paso Escogen un uniforme Tan feo Esto nos lleva a una pregunta ¿Será el asunto De la ropa La razón principal Por la que muchos jóvenes No quieren entrar Al ministerio de Ujieres? Y es aquí Donde viene el misterio Número dos ¿Por qué hay muy pocos jóvenes Sirviendo como Ujieres En las iglesias? ¿Por qué el 80% De los Ujieres Tienen que ser adultos O adultos mayores? ¿Será porque a este ministerio Solo dejamos entrar A las personas Que hemos calificado Como faltas de talento? ¿Será que estamos Supervalorando a los jóvenes Y descalificando a los adultos Y adultos mayores? Todo por un asunto de talentos ¿Entonces el ministerio de Ujieres Está siendo menos preciado En la iglesia? Si es así Estamos mal Porque ser servidor Ujiero Diácono No es un privilegio De última categoría De hecho La Biblia dice Que el que sirve a los demás Ese es el mayor Ojo que bajo esa premisa Los Ujieres Son la gente Más importante De la iglesia Porque son Los servidores Pongamos mucha atención A esas cosas Y a la pausa Que viene a continuación Y después de eso Les voy a contar De diferentes tipos de Ujieres Que hay en las congregaciones Ahora vamos a los tipos de Ujieres Número uno Mujer bonita No Ujier bonita De vez en cuando Hay una diaconisa bonita Y ella es la delegada especial Para ir a cobrarles La ofrenda A los de alabanza Y a todos esos hombres Duros de corazón Tacaños Pero Con el ojo alegre Diaconisa Walking down the street Diaconisa The kind I like to meet Diaconisa Ujier número dos La viejita linda Esa que siempre te lleva Su lindo pañuelo Bordado con textos bíblicos Para que tú limpies Tu cara Porque está sudando Como un desquiciado O viene a darte Una botellita de agua Exactamente Cuando debes hacer El solo de guitarra Por el que tanto te has preparado Y la señora se queda Ahí petificada Esperando que uno le agarre La botellita de agua Tan linda la viejita Ujier número tres El fortachón Es aquel delegado especial Para sacar a los borrachitos Que llegan a la iglesia De vez en cuando O cuando hay algún endemoniado Echando espuma por la boca O guacamole El ujier fortachón Viene Lo agarra por detrás Y no lo suelta Y lo va sacando Mientras tanto Le va dando golpes Así en la cabeza Hasta que lo deja Inconsciente Al endemoniado Y entonces Y entonces Pues las cosas Ya se ponen mejor En la iglesia El clásico Ujier regañón Mire servita Aquí a la casa de Dios Ahí viene adorada señor No estar viendo el celular Con todo el respeto Que se merece este Yo uso el celular Para ver la biblia A mi no me venga Con cosas que yo tengo El don de la sospecha Usted no me va a engañar a mi Número cinco El ujier chistoso Está allá En la puerta Pero escuchando Todo lo que el pastor Dice en la otra punta Cada cosa que el pastor Dice El ujier chistoso Lo está celebrando Allá en la puerta Habla Jehová Ya lo viste Jehová Número seis La ujier danzarina Es aquella que En lugar de estar En la puerta Recibiendo a la gente Uno la tiene que ver Allá remolineando Se pasa todo el culto Remolineando Nunca sirve Número siete La ujier que nadie Le conoce la voz Es tan tímida Que solo hace gestos Número ocho La ujier O el ujier Imprudente Bienvenidos a Su iglesia que los ama Teníamos días De no verlos Más o menos Como unas Ocho semanas Creo yo Todo bien O ya se habían Separado ustedes Hanaban en pecado La verdad es que A los ujieres Se les da autoridad Pero a muchos de ellos Se les pasa la mano Por eso tenemos que hablar De ujieres Dictadores ¿Por qué les molesta Que la gente vaya al baño? Dejen que la gente vaya al baño ¿Y qué quieren? Que se hagan pis Allí adentro Los cultos parecen Una tortura medieval ¿Qué tal con toda aquella gente Que tienen incontinencia urinaria? Y que la vejiga Constantemente está Sacando y sacando Dictadores Porque se enojan Si los niños Hablan, ríen, gritan O lloran O existen en la iglesia Son niños Uno no puede evitar Que se comporten así Muchas veces La gente de mis redes sociales Dice que los ujieres Hacen eso Y más Ahora consideremos una cosa ¿Por qué lo hacen? ¿Será porque están amargados Y utilizan su privilegio Para dañar a los demás? ¿O en realidad Hacen estas cosas Porque es lo que El pastor les ha encargado? Sí señores Los ujieres Hacen el trabajo sucio Del pastor Esto duele Pero es la verdad Hay mucha gente Que les tiene aversión O fobia a los ujieres Claro Los ujieres están tratando De quedar bien Con el pastor No con la gente Y caen problemados Con el pastor Y con la gente Y para rematar En realidad Hoy en día En las iglesias Asiste una cantidad de personas A las que no puede decírseles nada Aquí vamos llegando al punto Donde nos toca decir Ser ujier No es nada fácil Porque sin importar Que su propio mundo Se esté cayendo en pedazos Nosotros demandamos Un espíritu afable Una cara siempre sonriente Consideren que no todos En la iglesia Pueden ser ujieres Hay que buscar Las personas idóneas Para este trabajo Tan importante No importa como se les llame Ya con los ujieres servidores Lo que hacen Es de suma importancia Para la iglesia donde están Finalmente Hagamos historia Y cambiemos al mundo Sirviendo a Dios de corazón Esto fue Inspirados TV Yo soy Pablo Rosales Quiero invitarles A que le den like A este video Si les ha gustado A que se suscriban al canal A que comenten Y a que no se pierdan El video de la próxima semana De acuerdo Yo soy Pablo Rosales Esto fue Inspirados TV ¡Nos vemos!